Mi amor, ¿qué es lo primero que tú le des a un hombre? Las manos. ¿Qué tiene que tener las manos? Que sean grandes, que sean... ¿Las mías clasifican? No, a esta mujer le gusta como de 50 para adelante. No, no, no. ¡Hey, mis menores! Hoy nos encontramos aquí, en esta hermosa ciudad llamada Pereira. Vamos a hacer una entrevista entre Picantica y... Bueno, ahí les dejo la curiosidad. En fin, vayan a ver esta entrevista porque está de temer. Y si a usted le gusta alguna de las personas que van a leer en la entrevista, ahí les vamos a dar el arroba para que vayan a los chismosé por Instagram. ¿Cómo te llamas? Melisa. Melisa, qué lindo, ¿no? Gracias. ¿Cómo es que llamas a la muchacha que sale en las películas para... ¿Tiene gafas? Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Mi acapa. Se la ve. Se la ve. Está prendiendo esa... No, ya sé, me han dicho que me parezca un poco. Ah, le han dicho. Sí. ¿Y le metes así de rico también? Espero. No, en la profesión, ¿qué hace esa muchachita? Yo no sé, no la he visto. Ah, ahorita dices que no la has visto. No la he visto. Actuándolo. Dejémoslo ahí, mi amor. ¿Cómo salió en redes sociales? Sí, sí. Arroba Melisa Villota. Ok, por acá arriba se la vamos a dejar para que vayan y la stalkeen. Pero, Inés, está haciendo calor. ¿Tú por qué andas con esa chaqueta? ¿Por qué no te la quitabas? Qué bueno. Venga, yo se la tengo, mi amor. Muchas gracias. Huele delicioso. Y venga, venga, le digo una cosa. Miren, miren para acá, miren, miren. Ay, Dios mío. Ahí les dejo poes menores para que después no digan que no le estoy dando nada rico. ¿Se colocó nerviosa o qué? Más o menos. ¿Y por qué se colocó las manos ahí? ¿Eso le resaltó más ahí? ¿Sí? Sí, joder, le subió más y todo. ¿A ti alguna vez te han montado los cachos? Sí, claro. ¿Pero por qué así? ¿Con qué hombres que usted ha dado? Cierto, qué pedra esa, pero sí. ¿Quién me le montó los cachos a esa mujer tan hermosa? Un novio que tuve hace muchos años. ¿Hace cuánto? El que tengo no sé, pero el que tuve hace muchos años sí, hace por ahí unos ocho, nueve años. El que tiene no sabes, ¿cuántos años llevas con él? Vamos a cumplir tres meses. Yo te lo puedo asegurar que todavía no te han montado los cachos. Sí. Está muy reciente. De pronto puede que sí. ¿Y usted le ha montado los cachos a ver? Mentira, mentira, no me vas a responder eso porque ¿cuántos años? No, 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 se me sale sin culpa, no, no, ¿por qué soy tan imprudente? Cierto. Vamos a ver si los prietos aquí en Pereira tienen sabor, ¿va? Ok. Cha, 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 cha. Papi, hasta jamás le pega más rico que yo. Ay, qué, 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 qué. Pasa, preto. Los pretos tienen que... De a la recocha. ¿Cuál de a la recocha? Oye, que estás recuchando adelante así todo el viejo, yo no voy. ¿Cómo te llamas, papi? Germán. ¿Cómo alivien, reyes, papi? Bien. ¿Cómo alivien, reyes? Iler-i21. Ok, por acá arriba lo dejamos para que me lo vayan a chimocher al prieto y me lo enseñen a bailar, porque está como tronquito el socio. Papi, ¿alguna vez te han colocado los cachos? Papi, admítalo, papi. No todos somos perfectos, a todo mundo le han montado. No, que yo me acuerde, no. Que yo me acuerde, o que yo me haya dado cuenta, no. ¿Y nunca tuviste como una sospecha por ahí? Sí, no siempre tenía sospecha. ¿Qué sospecha tú dices por ahí? O sea... Uy, el parcerito como que le montaron los cachos con un socio y le duele aceptarlo. No. Le duele aceptarlo. Al parcerito de esto le han montado los cachos al Pumayor, al de tal, y no pasa nada. Papi, ¿usted está vivo? ¿Qué tiene? ¿Nada? No, no, pero sí tuve una experiencia de... Ah, ahorita dijo que no, pero ya dice que tuve una experiencia, ok. ¿Qué le pasó, papi? Sí, o sea, estaba con una chisna todo, vieja de reyes, a ver... Y al final terminó bailando con otro. O sea, que te cambiaron por otro. Morocho, ¿será que usted no tiene lo que tenemos nosotros o qué? Porque para bailar mal y no tiene eso, papi. No, sí, 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 eso sí, eso sí. Eso y no lo podemos mostrar por cámara. Así que mujeres, si ustedes lo quieren investigar, vea, ahí está la rueda del parcero para que vayan a chimociar. Si te hubiera tocado elegir a ti entre ser hombre y mujer, ¿qué hubiera elegido? Uy, no, mujer. ¿Por qué? Porque qué pereza con eso colgando ahí, no. No les gusta verlo colgando, pero sí les encanta tenerlo en la... ¿No? Puede ser, sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Te gusta mucho o poquito? ¿Te gusta mucho o poquito? Mucho. Qué rico. Pues el que a la que no le gusta, no, imposible. No, hay mujeres que no le gusta. ¿Verdad? Obvio, no sé, no sé, no sé. A mí nunca me ha tocado porque yo no más he estado con una mujer en mi vida que mi esposa. Qué bueno. ¿Usted por qué hace esas caras? Qué buena, no pasa nada. Si yo le creo a usted que es fiel, ¿usted por qué no me va a creer a mí que soy fiel? Sí, yo le creo. A ver, me alegra porque no, ella va a estar en discusión. Papi, ¿usted alguna vez ha montado cacho? Sí. Eso sí te gusta, ¿no? Sí, sí, sí. La ley del embudo. Obvio. ¿Actualmente tenés o no tenés pareja? No. ¿Y a la que tenías antes le montaste los cachos? No, esa no. ¿Seria? Seria, seria. ¿Entonces ella fue la que te dejó? El parcerito como que le duele a aceptar los visajes. No, pues sí, sí, sí. ¿No más si queda fue lo que la cambió por otro? Sí. ¿Hace cuánto fue eso? Hace seis meses. Hace seis meses. Hace seis meses. Vamos a hacer una denuncia aquí en la red social de Hablame Menor. ¿Cómo se llama esa pilla buena gente? Vamos a denunciarla, papi. Para que la gente vean qué calaña es esa mujer. Uy, uy, uy. ¿Cómo se llama? Elis. ¿Cómo? Elis. Pero mira la cámara, ¿te da pena o qué? No. ¿Elis? ¿De aquí de Pereira? No. ¿De dónde? Cartago. ¿De Cartago? ¿De qué barrio de Cartago? Ni idea. ¡Ay! Pero eso sí tiene que hacer un barro, pero eso... No, vamos a decir algo. No te vas a seguir investigando porque vos no quieres más hablar de esa, de esa, de esa pilla. Mi amor, ¿qué es lo primero que tú le des a un hombre? Las manos. ¿Qué tiene que tener las manos? Que sean grandes. Que sean... ¿Las mías clasifican? No, a esta mujer le gusta como de 50 metros para adelante. No, no, no. ¿Qué más, mi amor? ¿Solo eso? Que sea alto, me gusta. ¿Alto? Sí, que sea alto. No estamos clasificando. ¿Qué más? Solo que sea... ¿Y huele rico? ¿Y huele rico? No sé, no te alcanzo a oler. Me tiro un pedo. Papi, si te hubiera tocado elegir a vos entre ser mujer o ser hombre, ¿qué eras preferido? Ser hombre. ¿Por qué? Sabes como que estén enterrando eso, eso no... Ah, ya. El parcero quiere irse de hombre para enterrar. Sí. Y no que lo entiende. Sí, señor. Exacto. No, pero sería rico, ¿no? No. Cuando vos vas al baño y te sale un visaje de eso, ¿qué sentís? Un visaje de eso. Ay, eso sí, este es rico, ¿cierto? Un visaje de qué. Cuando vos vas al baño y que... ¿Qué es eso? Ah. Es que no puedo especificar, sino que para algún entendedor pocas palabras, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, cuando vos vas al baño y sales, ¡pum! Bosque en ti. ¿Rico? Sí. Ahorita imagínate eso en que salga. Ahí no dio, ahí no dio. Niabala. Niabala, ahí no dio, ahí no dio. ¿Vos a darte un millón de pesos? No, niabala. Para que me lo preste un ratito. Niabala. 10. Niabala. 20. Niabala, manito. 30 para que lo vas meditando. Bueno, vamos a cerrarlo en 100 millones y después me vas al número de teléfono y lo hablamos. Niabala, manito. No, mamá. Si tuvieras que salvar a tu mamá o a tu esposo, ¿a quién salvarías? A mi mamá. ¿Por qué? Porque no tengo esposo primero. No, 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 estamos hablando hipotéticamente. Ah, bueno, listo. No, sí, a mi mamá yo creo. ¿A tu mamá? Sí. Ok, si tu esposo es el sustento de la casa, es el que lleva la papita porque usted no puede trabajar y ustedes tienen cinco hijos más ustedes son seis, ¿a quién salvarías? Dura, grave, yo creo que... Pero, pero qué duro, ¿a quién vas a salvar? No sé. No sé qué, ¿a quién vas a salvar? Yo no sé a la gente por qué le duele decir, ¿a quién vas a salvar? No, a mí no me duele a mi mamá. No. Vas a pasar trabajo con tu... O sea, tú colocarías a pasar trabajo con tus hijos y me ha dejado el estudio por ahí aguantando a... Pero porque no puedes trabajar. No, no, es que está aquí, no puedes trabajar. ¿A quién salvarías? Dios mío, muy duro. ¿A quién? No, a mi esposo, yo creo. Ah, entonces me mató a tu mamá. No, tampoco la mató. Sí, sí, no, 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 pero es que su mamá es un... No, es muy duro, es muy duro. ¿Qué te llamas a tu mamá? Graciela. Doña Graciela, mami, me la mató su vida. Gracias, mami. Papi, ¿qué es lo primero que tú lees a una mujer? O sea, pasa a la nena y vos decís, uff, eso es lo que una mujer llega ahí, me sacude. La curvita, manito. ¿Cuál curvita? O sea, tiene que tener el cuerpo de guitarra. Más o menos. Y entonces vos como que ves ese cuerpo de guitarra ahí, ¿cómo le haces? Es que no sé cómo, cómo me muestras de bien. Muéstralo conmigo. No. ¿Cómo te llamas? Juan David. Juan David, ¿cómo salís en redes sociales? Juan David Ramírez. Papi, ¿qué es lo primero que le deja a una mujer? Pues el pelo. ¿Tiene que tener el pelo cómo? No, mi esposa es como crespa. Como, como crespa. Sí, sí, bonito. O sea, ve, mi amor, porfa. O sea que una mujer de esas te encanta. Sí. Una la justifica, mi amor. Uy, mira eso, ve. ¿Ya pillaste? Mira otra vez, mira otra vez, mira otra vez. Mira. Uff. ¿Cómo la ves? No, está bonita. ¿Aguanta su rastastastast? ¿No? Ahí te la presento, pues. Ahí te la... ¿Cómo me llamaste, mi amor? Ahí los presento. Presentate, pues. Y nació el amor. Gracias, mi amor. Ahorita habla con su pollo cuando acabemos. Jejeje. ¿Cómo te llamas? Joan. ¿Cómo le dicen res? Joan 8676. ¿Qué es lo primero que tú le ves a una mujer, papi? No sé, la cara. O sea, no, pues primero que todo que uno tiene que aprender a conocer su personalidad. Ok. O sea, pues que sea una niña de casa y que sea fiel. O sea, y ya hay muy pocas como esas. Uy, papi. Venga, le digo. Usted se va a quedar soltero toda la vida. Esas mujeres son escasas y las que hay ya las tienen copadas. Si tuvieras que salvar a tu mamá o a tu mujer, ¿a quién salvarías? A mi mamá. ¿Por qué? Más que solo hay uno, hermanito. ¿Solo por eso? Sí, claro. Ok, y si vos tenés 10 hijos con esa mujer. Mi mamá. Y todos están chiquiticos. Mi mamá. O sea que para vos es más importante tu mamá que tus hijos. No. ¿Es más importante para vos tu mamá que tus hijos? No, pero pues. ¿Es más importante? Solo dime. No. No. Ok, entonces ¿a quién salvarías? A mi mamá igual. Vuelve y te digo, papito hermoso, colócale cuidado. Tus hijos son importantes. ¿Vos le has matado a tus hijos que ellos apenas están creciendo y no se las han gozado y vos ya te las gozaste? ¿A quién salvarías? ¿A quién salvarías? Pero ¿qué difícil va a ser? Lo más importante para vos en tus hijos y uno por los hijos hace lo que sea. ¿A quién salvarías? Pues siento así a mi mamá y mi hijo. Entonces dé a la mamá al parcero. Hágale, papi. Todo bien. Papi, si tuvieras que salvar a tu mamá o a tu esposa, ¿a quién salvarías? A mi mamá. ¿Por qué? Porque pues la mamá es irreplazable. Ok, y si tienes por ahí cinco hijos más o menos con esa mujer y todos están chiquiticos, ¿a quién salvarías? Ya es una situación muy difícil porque sería muy difícil. ¿A quién salvarías? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es tu sermón de político. ¿A quién salvarías? Seguiría salvando a mi mamá. Ok. ¿Para vos qué es más importante? ¿Tus hijos o tu mamá? Mis hijos. Si tus hijos son más importantes, ¿tú te sacrificarías por ellos? Sí. Ok, entonces, ¿a quién salvarías? ¿A la mamá de tus hijos o a tu mamá? Pues ya ponle número así. ¿A quién salvarías? Dilo. Lo escucho. Lo oigo. A la mamá de mis hijos, supongo. ¿Cómo se llama tu mamá? Mónica. ¡Mónica! Tu hijo te acaba de liquidar. Gracias, papi.